Amada Iglesia, un gusto saludarles, sean bienvenidos a nuestra casa, Comunidad de Fe. En esta noche tenemos un mensaje que creemos por fe, que será de gran valor para nuestras vidas, esperanza y sobre todo sabiduría para avanzar en este camino hermoso que nos lleva al Padre Jesús. El camino es la verdad y es la vida. Hoy también queremos poner delante de Dios cada una de nuestras ofrendas, nuestros diezmos. A veces hay situaciones que nosotros estamos afrontando de manera difícil en nuestras vidas. Tenemos un enemigo y es un adversario que nosotros tenemos muy en claro quién es, que es nuestro adversario y el diablo. Y mira lo que dice en la Escritura, en Malaquías 3, 10, dice Y el siguiente versículo habla de nuestro adversario y el diablo. Mira, dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Qué importante que es el diezmo y que es la ofrenda. Derriba, derrota al devorador. Aquel que está destruyendo nuestras familias. Aquel que quiere destruir nuestras casas y nuestros hogares. Por el poder de ese diezmo y esa ofrenda. Él será derribado. Porque el Señor justamente nos está aquí diciendo, reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones nos dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Es claro y evidente, el enemigo vino a matar, a robar, a destruir, a secar nuestras vidas. Pero Jesús ha venido a darnos vida y vida sobreabundante. Y por medio también de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, se hace una causa y efecto de destrucción al diablo. Y a todas esas potestades que quieren ir en contra de nosotros. Por tanto te motivo hoy que siembres con fe, que pongas un nombre a ese diezmo, a esa ofrenda. Pon esa salud, pon ese negocio, pon esa relación de tu casa, esa relación de tu familia. Pon esos milagros que tanto anhelas, que Dios hoy haga en tu casa y en tu familia. Traer todos los diezmos al alfolí, dice la escritura. Y haya alimento en mi casa y probadme en esto, dice el Señor. Pruébale ahora. Hoy es un tiempo de fe, hoy es un tiempo de esperanza, hoy es un tiempo de poner nuestro corazón en Dios y no en las cosas materiales. Y ten por seguro que grandes cosas vendrán a tu casa, a tu familia, a tu hogar, a tu propia vida. En el nombre poderoso de Jesús. Por tanto hoy, ahí donde estás, levanta tu ofrenda, haz tu transferencia. Y hoy pon en tu corazón justamente esa petición al Señor. Lo que tú quieras derribar ahora, hazlo en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy pongo delante de ti cada petición de mis hermanos, cada necesidad Señor, de cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, tu palabra nos dice que te probemos en esto. Hoy probamos, hoy creemos. Hoy Señor Padre Santo, queremos que esto sea una verdad y una vida en nosotros, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra, esta promesa que tú nos diste para derribar al enemigo, hoy sea el sí y el amén para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, que así sea ahora. El enemigo está derrotado ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Siembra con fe y siembra con esperanza, en el nombre poderoso de Jesús. Querida iglesia, es tiempo de dar. Recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría. Cuando damos, estamos sosteniendo a la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país. Te animamos a que siembres con gozo y generosidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias, que Dios te multiplique sobreabundantemente. Cuando leemos o escuchamos la palabra de Dios, ¿está aconteciendo algo positivo en nuestras vidas? A veces nosotros tenemos tiempo de leer la escritura, pero después de unos minutos, posiblemente nos estamos olvidando lo que hemos leído. Hoy queremos ver, justamente, lo que Dios nos ha dado para poder transformar nuestras vidas, por medio de meditar la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy es, medita en Él. Hay poder en meditar la palabra de Dios. En Josué 1, 7, 9, de la nueva traducción viviente, nos dice la escritura, Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Entonces, te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucciones. Y aquí viene lo central. Dice, medita en Él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente, mira lo que dice la escritura, dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todas las cosas que hagas. Y mi mandato es, dice el Señor, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. En verdad, seamos francos, a veces pasa de que nosotros solo escuchamos, de que nosotros solo leemos, tal vez solo por una rutina, pero nunca vemos la profundidad del propósito de lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Por eso hoy queremos compartirte justamente qué es meditar la palabra de Dios y qué vas a obtener por medio de esa meditación. Cuando leemos y meditamos cada palabra que un padre amoroso escribe a su hijo, estamos valorando realmente lo que su corazón quiere hablar a nuestro corazón. En algún momento yo le escribí una carta a mi hijo. Y una carta muy importante, porque en verdad, justamente yo tenía que ponerme a cuentas con él. Sabía que había algo que estaba todavía siendo un muro entre la relación de padre e hijo. Y decidí en ese momento escribirle una carta. Una carta de mi corazón a su corazón. Diciéndole lo mucho que le amaba. Diciéndole lo mucho que anhelaba estar con él. Y así también abrir mi corazón para él, para establecer una relación muy junta con él. Algo que se había roto por el tiempo. Y yo le dejé esa carta. Y yo doy gracias a Dios que él la leyó. Pero no solamente la leyó. No solamente la guardó por memoria. Sino que realmente la guardó en su corazón. Llegó a su vida. Y transformó realmente la relación entre él y yo. Y hoy puedo decir que tengo una hermosa relación con mi hijo mayor. Así Dios también quiere relacionarse con cada uno de nosotros. En lo personal puedo decir que el meditar la palabra de Dios me ha resultado más que solo quedarme quieto y seguir haciendo lo mío. No, realmente ha sido algo muy profundo. Muy transformador. Algo que me lleva a reflexionar realmente en el camino por donde yo estoy caminando en este mundo. Y hacia donde yo me estoy direccionando. En Salmo 119.105 dice la escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en el 144 dice tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas. Y yo cuando justamente he meditado en estas palabras, en verdad, puedo determinar que la palabra de Dios al meditarla ha sido lumbrera a mi camino. Me ha guiado justamente esos pastos verdes que yo necesito en mi vida. Me ha ayudado a entender esa razón que a veces yo no la puedo comprender. Yo sé que a veces cuando leemos la palabra de Dios, a veces no lo comprendemos todo. Pero siempre hay un mensaje central que habla de un valor específico que nuestro corazón necesita. Y cuando nosotros hallamos eso y meditamos y nos preguntamos en medio de la lectura de la palabra. De cómo aplicar tal o cual valor en nuestras vidas. De qué decisiones debo tomar al respecto de tal o cual circunstancia que yo estoy viviendo. Y cuando yo pregunto incluso, Señor, ayúdame a comprender, ayúdame a entender. Él incluso, aun por las circunstancias en mi entorno, me muestra lo que tengo que hacer. Y me muestra lo que tengo que decir. O me muestra lo que tengo que mejorar. Señor, ¿qué estás diciéndome? ¿Qué estás hablando a mi corazón? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida el día de hoy? Una de las preguntas muy frecuentes que yo siempre me hago. Justamente para hacer su voluntad. Para agradar su corazón. Para extender el reino de Dios y su justicia. Para alcanzar esa promesa. Alcanzar ese propósito. Alcanzar ese llamado que Dios me ha hecho a mi vida. Meditar la palabra de Dios en verdad me ha mostrado no solamente que es leer un pasaje y seguir adelante con la vida actual. Es realmente llegar a ser, a hacer y amar lo que Dios ama. Es escucharla, es reflexionarla, es pensarla, es aprenderla y es ensayarla constantemente. Para cada día alcanzar justamente esa verdadera identidad que mi padre quiere que yo tenga como su hijo. En Salmo 119 del 97 al 105, solo voy a leer el 97, pero el salmista dice. Oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y lo decía porque a continuación el salmista dice que le daba sabiduría, que le ayudaba con su testimonio, que le ayudaba a guardar y hacer sus mandamientos. Porque le ayudaba a guardar y hacer sus mandamientos, porque le ayudaba justamente a tener una buena comunicación con los demás. Lo consideraba incluso como más que una miel en su boca. Y decía también que le daba mucha inteligencia. Su vida ha tenido cambios positivos, posiblemente sí en unas áreas, posiblemente no en otras áreas. Posiblemente cuando ha escuchado la palabra de Dios, algunas sí las ha meditado muy profundamente en el corazón. Pero posiblemente otras, por las circunstancias de la vida, por desenfocarnos de las cosas, por las cosas que nos están rodeando ahora en este mundo. Tal vez justamente perdemos ese poder de la meditación. Y hay áreas que aún todavía tienen que ser tratadas. Por tanto hoy te invito a que hoy meditemos más la palabra de Dios. No solamente la escuchemos, no solamente la guardemos en nuestra mente, sino que la guardemos en lo más profundo de nuestro corazón. Cada vez reflexionando más profundo del mensaje de Dios que nos está dando cada día, que nos está dando cada semana, que nos está dando en cada reunión que tengamos aquí en la casa de Dios. Dios, o también en tu grupo de hombres y mujeres en tu célula. Dios está hablando a nuestras vidas. Dios está dando un mensaje especial para transformar nuestras vidas a algo positivo, o hacer algo positivo en nuestras vidas. Hay mucho sufrimiento en este mundo, hay muchas situaciones difíciles que nosotros estamos afrontando, y posiblemente en muchas de ellas no tenemos respuesta. Pero cuando nosotros meditamos el mensaje de Dios, cuando nosotros meditamos cada palabra que Dios nos da, que Dios nos provee, tenga por seguro que ahí encontrará esa respuesta. Encontrará esa respuesta que primeramente transformará nuestro corazón y nos ayudará a actuar de mejor manera en tal o cual situación que nosotros tengamos que enfrentar en esta vida, hasta llegar a la presencia del Padre. Realmente desea que cambia su vida, considere esta palabra. Proverbios 4.23 Dice la Escritura sobre toda cosa, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Qué necesitamos para empezar a meditar? Lo que el Señor también decía en Mateo 1.29 Él quiere que llevemos su yugo, Él quiere que llevemos su palabra, Él quiere que vivamos su palabra, Él quiere que justamente guardemos nuestro corazón para su palabra, para su presencia en nuestras vidas. Y a veces nuestro corazón lo estamos desviando a otras cosas que no son de Dios. Si la palabra de Dios no está siendo lámpara, no está siendo justamente esa luz para nuestra vida, no está siendo esa lámpara a nuestros pies, esa luz para nuestro camino, entonces ¿qué es lo que ahora está siendo esa luz? Tal vez hoy estamos buscando en el internet información de tal o cual cosa, de cómo crear a nuestros hijos, de cómo hacer ciertos negocios, de cómo manejar nuestras finanzas. Es aquí, hay la palabra. En la palabra de Dios está todos y cada uno de los fundamentos, principios de Dios para nuestras vidas en todas las áreas que cada uno de nosotros necesitamos. Pero cuando nosotros estamos buscando otras cosas, nuestro corazón está guardando cosas que no son de Dios. Y por tanto, la presencia de Dios no está ahí. Dice, en vano edifica un hombre una casa, si él no está ahí. Hoy Dios nos está invitando a que edifiquemos nuestra vida conforme su palabra. Porque su palabra, dice la Escritura en Juan 1.1, es el mismo, es Jesús mismo la palabra. Y cuando nosotros meditamos en esa palabra y la dejamos entrar en nuestro corazón, estamos dejando entrar a Jesús. Y Jesús mismo es quien está actuando, Dios mismo a través de nosotros. Pablo mismo lo decía, ya no soy yo, Cristo ahora vive en mí. Y Cristo quiere vivir contigo. En cada decisión, en cada pensamiento, en cada actuar. Pero a veces nosotros nos dejamos deslumbrar por las cosas que están en este mundo. Y en lugar de obtener más tranquilidad, más paz, más gozo, más victorias en nuestras vidas, empezamos a vivir derrotas, divorcios, pobreza, negocios quebrados. El mundo pasa y sus deseos. Pero la palabra de Dios, Jesús en nuestras vidas, va a prevalecer para siempre. Y tenga por seguro que habrá cambios positivos en cada una de nuestras vidas. Por tanto, nuevamente viene esta pregunta. ¿Desea que su vida cambie? Entonces, guardemos nuestro corazón de todas las cosas que posiblemente nos están desenfocando de lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. en Hebreos 4.12, en la parte A, nos dice el Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Quieres que tu vida sea viva y eficaz? Entonces, meditemos la palabra. Profundicemos en ella. Reflexionemos realmente si nosotros estamos conforme a la voluntad de Dios, si nuestro caminar está conforme a la voluntad de Dios, si nuestras decisiones está conforme a la voluntad de Dios, si las relaciones que nosotros tenemos en este mundo realmente están conforme a la voluntad de Dios. ¿Están realmente conforme a la voluntad de Dios? Tal vez es un momento de que nosotros aprendamos también a rendir cuentas delante de Dios y recapacitemos. Dios no vino a condenar tu vida, Dios vino a salvarla y por medio de la palabra justamente quiere eso. Dios está preocupado, no preocupado, sino Dios está interesado por nuestras vidas. Él ya se ha ocupado de nuestras vidas, Él entregó su vida por nosotros, Él dio todo por nosotros. Ahora demos nuestro corazón a Él. Hoy vivamos ese poder de meditar la palabra de Dios. Meditemos en Él, en esta Escritura, en esta palabra. Profundicemos cada día más lo que Dios quiere para nosotros y lo que nosotros también necesitamos cambiar para ser más como Él y menos como este mundo. Por tanto, hoy podemos resumir lo siguiente. En resumen, ¿qué contempla el meditar la palabra de Dios? Punto número uno, es enfocar nuestro corazón a Dios y dejar todo a un lado para reflexionar en el camino o en la posición en la cual nosotros estamos delante de Dios y delante de los hombres. Realmente es una posición correcta en la que tú estás, realmente estás enfocado en el Señor o solamente estamos enfocados en nosotros mismos y en lo que el mundo tal vez está diciendo. es tener también comunión y tener una cita con Él para escuchar su voz. El meditar es importante que nosotros reservemos un tiempo para Él. Estás meditando, estás teniendo esos tiempos durante el día. La Escritura dice medita de día y de noche. No solamente un tiempito, no solamente unos cinco minutos. ¿Has meditado realmente en este día qué es lo que Dios ha querido hablar a tu corazón? Aún por medio de las situaciones o circunstancias que se presentan y por medio de esa palabra que tal vez hoy escuchaste o leíste, ¿estás claro lo que Dios, a dónde Dios quiere llevarte? Recuerda que Él es el buen pastor y en verdad Él quiere lo mejor para su rebaño. ¿Estás alcanzando eso mejor o solamente te estás dejando llevar por tu propio enfoque o por tu propio plan? Hay planes muchos más grandes para ti y de parte de Dios. La Escritura nos dice en Salmos 119.9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con meditar la palabra. Con hacer la palabra. En Salmos 119.50 dice Tu promesa renueva mis fuerzas me consuela en todas mis dificultades. La Escritura también nos dice en 2 Timoteo 3.16.17 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto entrenado y preparado para toda buena obra. Estás preparado para esa toda buena obra que Dios ya te está llamando hoy. Hoy es tiempo de meditar. ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? Es también más escuchar que hablar. A veces hablamos mucho y escuchamos poco. Hoy es momento también de escuchar la voz de Dios. Nosotros solo pasamos quejándonos Señor falta esto, Señor falta lo otro, Señor no puedo con esto, Señor esto que el otro y Dios ya tiene la respuesta y a veces todas esas quejas, todas esas murmuraciones o esas críticas o todos esos argumentos que nosotros ponemos en realidad están siendo un muro para alcanzar esa respuesta que Dios tiene para nuestras vidas. Dios ya tiene una respuesta para tu situación pero tal vez es importante hoy más escuchar que hablar eso es meditar medita en la palabra de Dios medita lo que Dios quiere profundizar en tu corazón posiblemente hay cosas que nosotros debemos cambiar para que cambie esa situación también que está aconteciendo en nuestras vidas Lucas 11 28 y él dijo antes bien aventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan que es meditar la palabra de Dios es más actuar que quedarse quieto en el mundo hoy actualmente hay otros tipos de meditaciones tal vez les darán un sentir de paz pero en verdad al final de todo nada ha cambiado solamente la palabra de Dios el meditar la palabra de Dios cambiará nuestras vidas y nos llevará a actuar conforme al corazón de Dios Santiago 1 22 pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándonos a nosotros mismos nosotros decimos sí sí señor pero tal vez nosotros no estamos actuando como él quiere que actuemos en verdad ahí nos estamos engañando a nosotros mismos porque aún seguimos con el estilo de vida antiguo que tal vez nosotros seguimos anhelando cuál es el estado de tu corazón hoy hoy es un tiempo donde nosotros debemos abrir nuestro corazón y realmente decirle sí señor que el querer así como quiero tus promesas así también que sea el hacer en nosotros el hacer tu voluntad y el hacer tu palabra el vivir a Jesús en nuestras vidas Mateo 7 24 dice la escritura cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca hay un cuento muy simpático de los tres chanchitos el uno hizo su casa de paja el otro hizo de madera pero hubo uno que hizo de roca sólida en esa roca sólida ese lobo no pudo entrar y realmente feneció toda obra de maldad que ese lobo quiso hacer sobre esos tres cerditos hoy nuestra vida debe ser levantada no solamente como esta historia sino realmente como lo que nosotros somos somos hijos de Dios somos hijos del Rey y los pilares de nuestra vida son esa roca firme que habla de él así cualquier viento cualquier soplo cualquier situación difícil nosotros no caeremos y no moriremos más viviremos en el nombre de Jesús por tanto no te quedes quieto ahora actúa conforme la voluntad eso es meditar la palabra de Dios punto cuatro meditar la palabra de Dios es la actividad en realidad más importante de nuestras vidas es la comunión con Dios en verdad la palabra dice la escritura es Dios mismo Dios mismo es la palabra Jesús es la palabra Juan capítulo 1 del 1 al 5 en la nueva traducción viviente dice en el principio la palabra ya existía la palabra estaba con Dios la palabra era Dios el que es la palabra existía en el principio con Dios Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla por tanto necesitamos meditar porque es una relación con Cristo mismo y si nosotros meditamos profundamente en nuestro corazón Cristo mismo estará en nosotros ya no viviremos bajo nuestra voluntad viviremos como lo que somos como hijos de Dios bajo la voluntad hermosa del Rey y qué resultados habrá en nuestras vidas al meditar en la palabra de Dios punto número uno paz calma y esperanza tendremos una mente saludable y aún en situaciones o circunstancias tan adversas como difíciles actuaremos con sabiduría salmo 119 143 de la nueva traducción viviente cuando la presión y el estrés se me vienen encima cuántos no tienen presión y estrés a causa de seguir las motivaciones o las ideologías de este mundo cuántos no tienen ese estrés cuántos no tienen esa presión y a veces vienen encima todas esas cosas el salmista decía yo encuentro alegría en tus mandamientos aleluya punto número 2 cuando nosotros meditamos la palabra de Dios obtendremos también sabiduría al actuar hay cosas que a veces no comprendemos cómo hacer o cómo decir o cómo decidir pero si nosotros meditamos la palabra tenga por seguro que tendremos esa certeza y esa convicción de cómo hacerlo proverbios 1 2 7 dice la escritura para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia justicia juicio y equidad cuántos creen que en nuestro país no necesitamos esto yo creo que sí y puede llegar a través de cada uno de nosotros cuando meditamos la palabra de nuestro señor y vivimos ese testimonio para dar sagacidad a los simples dice y a los jóvenes inteligencia y cordura oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración palabras de sabios y sus dichos profundos el principio de la sabiduría será justamente ese temor al señor porque los insensatos desprecian esta sabiduría y esta enseñanza punto número tres qué resultados habrá al meditar la palabra de Dios seguridad confianza y esperanza salmos 119 114 dice la escritura mi escudero y mi escudo eres tú en tu palabra he esperado qué seguridad qué confianza qué esperanza que en medio de cualquier circunstancia difícil que en medio de cualquier situación que acontezca en mi familia yo espero en la voluntad de Dios yo espero en lo que el Señor me diga yo espero en lo que el Señor me diga cómo actuar y cuando llegue ese momento será ese momento oportuno para alcanzar esa victoria pero el mundo te dice avanza ve anda por aquí anda por allá y a veces terminamos fracturados a veces terminamos derrotados y Dios quiere realmente que alcancemos esta victoria con seguridad con confianza y con esperanza en aquel que dio la vida por nosotros punto número cuatro que obtendremos también por meditar la palabra de Dios transformación positiva en nuestras vidas y no solamente en nuestras vidas en nuestros cónyuges en nuestras familias en nuestra sociedad en general habrá firmeza en la fe firmeza en lo que es correcto en lo que es justo en lo que es soberano de hacer y decir y nos preparará para toda buena obra veremos realmente los resultados positivos que van a nacer desde nuestro corazón hasta todo nuestro entorno segunda de Timoteo 3 16 17 toda escritura es inspirada por Dios útil para enseñar para redervuir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra y creo que este mundo necesita ver más buenas obras a través de los hijos de Dios 5 ¿qué resultados habrá en nuestra vida al meditar la palabra de Dios? ese perfecto amor de Dios esa misericordia de Dios esos nuevos tiempos para nuestras vidas y una perspectiva ampliada realmente de quien es nuestro Dios el mundo ha querido opacar quien es nuestro Dios pero Dios es justo es soberano es amoroso y cuida de sus hijos y quiere lo mejor para ellos y si meditamos la palabra de Dios determinaremos que es así que Él siempre nos dará misericordias cada mañana un nuevo día para conquistar un nuevo día para ser más como Él un nuevo día para adquirir un valor más una característica más de Jesucristo en nuestras vidas un valor a la vez un día a la vez una victoria a la vez Isaías 55 11 así será mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié un valor a la vez una transformación de nuestra vida a la vez una conquista a la vez que más obtendremos en nuestra vida caminar y vivir nuestra verdadera identidad como hijos de Dios transformándome cada vez a su imagen y a su semejanza y cada vez acercándome más al Padre y alejándome más de este mundo y punto número 7 un corazón más limpio una conciencia más limpia y una vida totalmente transformada en el Señor la escritura nos dice en las bienaventuranzas de Mateo 5 8 bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios Dios está interesado en nosotros pero la pregunta es tú estás interesado en Él medita en esto es tiempo de meditar su palabra el Señor ha escrito una carta muy valiosa para cada uno de nosotros y no solamente es una carta es todo lo que su corazón anhela para nosotros de lo cual ya lo hizo lo hace y lo hará y lo seguirá haciendo toda su palabra está en la palabra de Dios está en la Biblia que tal vez tú tienes hoy en casa pero tal vez aún falta que esté en tu corazón por tanto hoy quiero invitarte a que si esta palabra ha tocado tu corazón te ha motivado hoy a meditar más en quien eres en Jesucristo abre hoy tu corazón cuéntale a Dios realmente todo lo que sientes cuéntale a Él todo lo que tal vez tú estás aconteciendo y pasando y hoy abre tus oídos del corazón y escucha su voz que te dice que Él ya te redimió y que tú eres su Hijo que Él envió a su único Hijo para que todo aquel crea no se pierda sino que tenga vida eterna y que no lo envió para condenar al mundo sino para salvarnos su sangre su cuerpo todo lo que Él hizo en la cruz fue justamente para hoy estar junto a Él por siempre y para siempre y hasta el final así que donde estás ahí abre tu corazón y recibe al Señor recibe esa palabra que tú hoy necesitas recibe a Jesús como tu Señor y Salvador y Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor yo te pido que tú hoy toques el corazón de cada uno de mi hermano mi hermana que está ahí escuchando hoy esta palabra Señor llévale a meditar a reflexionar en lo más profundo de su corazón Señor mi Dios y trae convicción de pecado de juicio y de justicia pero también trae paz por medio de que tú Señor estás esperando Señor en medio de esta convicción de su corazón que hoy haya arrepentimiento genuino y pueda nuevamente restablecerse esa relación entre Padre e Hijo por medio de Jesucristo y si tú estás ahí dile yo recibo a Jesús en mi corazón y hoy soy llamado Hijo de Dios y hoy al recibir esta palabra hoy la meditaré hoy la reflexionaré y hoy tendré una clara perspectiva de quien soy hoy ahora en Jesucristo su Hijo amado en quien Él ahora tiene complacencia de mí que el Señor te bendiga grandemente y espero que esta palabra haya sido de gran bendición y ánimo para tu vida en el nombre de Jesús Amén y Amén y amén y amén CC por Antarctica Films Argentina